Ustedes la información que ya nos compartían desde el gobierno de la provincia el pasado viernes, pero es importante comentarlo con ustedes porque sabemos que nuestros televidentes están muy pendientes de cuándo les toca la vacuna, así que lo ponemos en pantalla porque, insisto, esto fue informado el pasado viernes, pero este fin de semana se agregaron más grupos. Y en un ratito les voy a comentar de quiénes se trata. Primero, el mismo procedimiento de siempre, ingresan a la página Mendoza.goc.ar barra vacunación COVID-19, completan el formulario, adjuntan el certificado médico que debe estar sellado y firmado por un profesional médico, independientemente del grupo de riesgo que seas. Tenés que constatar, independientemente del grupo de riesgo que seas, con un profesional médico y un certificado que no puede tener más de seis meses de vigencia, es decir, no puede ser más viejo que seis meses, adjuntarlo en esta página y después presentar la constancia al momento de la inoculación. Para eso se mantiene igual. Se mantiene exactamente igual. Tal como venía siendo con los anteriores grupos de riesgo. Exacto. Si pasamos a la otra información, nos vamos a encontrar con los grupos de riesgo que fueron informados. Enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Después, en la página lo tienen así detallado. Está igual, claro. Exactamente. Enfermedad renal crónica, incluidos pacientes en diálisis crónica, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar y asma grave. Qué difícil esa palabra, menos mal que me salió. Y además la cirrosis. Fíjense, estos son los grupos que se comunicaron el viernes. Bien. ¿Qué pasó después de esto? Tienen que ser todos mayores de 40 años. Tienen que ser todos. No es para menores de 40. Totalmente, muy importante eso que acabas de decir, es para mayores de 40 años. Entonces, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria crónica y cirrosis. Pero el fin de semana se conoce que el Ministerio de Salud de la Nación había agregado a la lista a algunos grupos que en un principio no estaban agregados. Por ejemplo, los pacientes oncológicos. Y de hecho hemos tenido una gran cantidad de preguntas de nuestros televidentes, oyentes, que nos dicen, yo estoy pasando por una situación como esta, cuando me vacunan, etc. Por lo tanto, ahora le voy a pedir ayuda a la Marce. Y vamos a ir a la página directamente del Ministerio de Salud de la provincia para que ustedes sepan que independientemente de esto que se comunicó el pasado viernes, el gobierno ha agregado más grupos de riesgo. Entonces ustedes acá tienen factores de riesgo, obesidad y diabetes, que eran los que ya habíamos compartido con ustedes la semana pasada, enfermedad cardiovascular, renal crónica, EPOC, asma grave, fibrosis quística, cirrosis, que fueron los que acabamos de emocionar. Y fíjate quiénes se agregan. Síndrome de Down, VIH, tuberculosis activa, discapacidad intelectual y de desarrollo, enfermedad oncológica y oncomatológica activa o con 12 meses de diagnóstico y personas en lista de espera de trasplante de órganos sólidos. Está clara la información entonces. Aquellos que se comunicaron oficialmente el pasado viernes, se agregan esos que ustedes están viendo en este momento en la página. Fíjense arriba que dice claramente que tenés que ser mayor de 40 años. Exacto. Para que nadie se vaya a confundir, nadie se equivoque. De todas maneras, si llegaran a equivocarse, no les permitiría cargar porque cuando ponen el documento automáticamente los deja sin la posibilidad. Pero para que quede bien claro cuál es el panorama, se abre muchísimo. Sí. Y bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez tengo más personas cercanas que se han vacunado y me da muchísima alegría realmente. Cada vez tengo más personas conocidas que se han vacunado y eso me parece una muy buena noticia. Claro.